Hola, soy Daniela Costa, Miss San Luis Potosí 2019. Formo parte de la primera generación y soy cofundadora de Safety Program. Todos conocemos a alguien cercano o nosotros hemos sido víctimas de alguna situación de riesgo como asalto, secuestro, llamadas de extorsión, accidentes, enfermedades repentinas o desastres naturales. Lamentablemente, todas estas situaciones afectan en gran medida nuestra calidad de vida. Es por ello que desde hace seis años se creó Safety Program, una organización altruista en materia de seguridad, salud y bienestar. En Safety Program ayudamos a las personas a vivir de una manera más segura. Si te preguntas cómo lo hacemos, esto lo logramos a través de diferentes pláticas, talleres, capacitaciones, conferencias de una manera más amena. En nuestras cinco distintas áreas, seguridad integral, control y prevención de incendios, emergencias médicas, medio ambiente y salud y bienestar. Una de las áreas más importantes del programa y de la cual soy coordinadora es el área de emergencias médicas. Imagina lo siguiente, estás comiendo tranquilamente con tu familia y de pronto tu niño de tres años comienza a tragantarse con la comida. Sabes que existe una maniobra específica para esa situación, pero no sabes cómo ejecutarla. Haces la llamada de emergencias, pero la ayuda tarda en llegar de 30 a 45 minutos. Cuando los paramédicos llegan te dicen que ya no hay nada que hacer porque tu niño dejó de respirar y ha perdido los signos vitales. Esto pudo haber tenido un final distinto y tú puedes ser la diferencia. Hay un héroe en cada uno de nosotros. Si bien enseñamos a personas de todas las edades, nuestro principal enfoque es a jóvenes de entre 14 y 29 años de edad, ya que son los encargados de crear la siguiente generación de jóvenes con hábitos de prevención en México. Una de mis mayores satisfacciones al formar parte de Safety Program es saber que la ayuda que yo le brindo a alguien más la puede aplicar con otras personas. Miss México, Beauty with a Purpose y Safety Program te invitamos a formar parte de esta gran comunidad. Juntos podemos hacer de México un país más seguro.